Bueno, tengo a Mr. Tulianos con ganas de hablar, con bastantes ganas de analizar lo que ha dado de sí esta jornada, este penúltimo día de pre-campaña y ya hablar de lo que se nos viene encima, que no es otra cosa que la campaña electoral, mañana que estaremos, por supuesto, contándoles en directo lo que es la pegada de carteles, aunque eso de la pegada de carteles ya, pues como que no se lleva. El caso es que para analizar este penúltimo día de pre-campaña, contamos esta noche con Juan Luis de la Rivas. Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y con Evaristo Ruiz. Evaristo, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido, buenas noches. Y antes de que ellos hablen, aquí Ernesto nos contará los titulares destacados de los periódicos de nuestra tierra. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Con qué empiezas hoy? Pues mira, empiezo con el diario de Valladolid y el mundo, que destaca en su primera la condena por cobrar durante 16 años la pensión de su madre muerta a una mujer en Valladolid, que adeuda ahora 135.000 euros a la Seguridad Social, que detectó la estafa tras una investigación. Y Diario de León destaca en su primera que el fiscal de la audiencia provincial ha dicho durante el juicio, por el caso de la explotación minera a cielo abierto del Feisolín, que el Feisolín nunca habría abierto si el Estado hubiese funcionado. No solo abrió, sino que estuvo 15 años en explotación sin licencia. Y Diario Palentino destaca en su primera que por cada 10 votantes que superan los 65 años, solo hay 3 con menos de 30 en Palencia. Diario ABC, tras la encuesta del CIS, el PP critica la obscenidad del sondeo y el PSOE mira a los indecisos. En Norte de Castilla, los bomberos rescatan de su casa a un mayor cada 3 días en Valladolid. El auxilio a personas que viven solas se disparó en 2018 y superó el centenar. La Razón titula en las páginas de Castilla y León, Herrera ensalza la fortaleza e innovación del sector agroalimentario de la comunidad. Y Diario de Ávila destaca que la hostelería de Ávila confía en repetir la ocupación de 2018 esta Semana Santa. Por último, el Diario de Burgos destaca en su primera la apertura de Ángeli, la edición de las Edades del Hombre que abre sus puertas mañana en Lerma. Gracias, Ernesto. Bueno, la verdad es que mañana va a ser un día muy ajetreado en Castilla y León Televisión porque no solo vamos a tener ese programa especial con motivo del comienzo de la campaña electoral de cara a esas elecciones del 28 de abril, sino que también vamos a estar en directo desde el MAPO supuesto con nuestra compañera Lucía Rodil y con Enrique Berzal contándoles en directo lo que es la inauguración de esa exposición de las Edades del Hombre, Ángeli, donde va a estar la reina doña Leticia. Pero antes hablemos de lo que estamos hablando casi todos los españoles desde ayer, el CIS, la resaca y el resacón del CIS. Ayer Cayo Sastre, nuestro sociólogo, decía que todo esto era pura ficción. Bueno, si lo dice él, que es el que entiende la materia, ¿qué decir vosotros de todo esto? Pues hombre, yo lo primero que digo es que... ¿Que te lo crees o no? Bueno, no me lo creo, pero es que de entrada que el CIS lo gobierne una persona que no solamente es del partido en el gobierno, sino que fue de la ejecutiva del PSOE, me parece muy lamentable, ¿no? Es decir, el CIS no debería hacer estimaciones de voto o estudios demoscópicos cuando es una institución que depende del gobierno, porque es propaganda gratuita que pagamos entre todos los españoles. Eso me parece algo que está ahí, que nadie lo quita, ni gobiernos de derechas, ni de izquierdas, ni de mediopensionistas. Eso sigue estando ahí y me parece algo, francamente, contradictorio en sí mismo, que tengamos que pagar una cosa así. Pero nunca ha estado tan en el foco como ahora, ¿no? Ahora parece que si hay un ejercicio de propaganda es de propaganda al cuadrado, ¿no? Porque parece que, incluso por las declaraciones, ¿no? Yo realmente no soy experto en estas cosas, me cuesta valorar, hay datos curiosos, como que el 38% de los votantes son indecisos, o cosas que parecen jugar, que se da un poco más a este, un poco más a aquel, porque parece que beneficia... Bueno, estas son las cosas que dicen los que decís los expertos, los periodistas, ¿no? Bueno, yo lo veo con consternación, porque a veces parece que viene el coco, el CIS parece, no, que viene el coco, ya sabemos quién es el coco. Otros dicen, no, qué bien nos va, oye, no nos tiene que ir tan bien, porque no vaya a ser que dejemos al votante fuera. Y lo mejor del CIS fue lo que dijo nuestro querido amigo de Podemos, ir a votar, entre comillas, no puedo seguir. Eso lo dijo. Ir a votar, K, lo digo. Bueno, el propio José... Lo que sí es cierto es que el CIS siempre ha estado en la misma situación, porque Tezanos es catedrático, pero el director del gobierno anterior era el hermano de Montoro, que también era catedrático, y lo fue incluso en Valladolid. Es que lo digo, lo que digo es que gobiernan las derechas o gobiernan las izquierdas, los unos se quejan de los otros y los otros de los unos. Es lo habitual. Pero cuando llegan al poder no lo quitan. Bueno, hoy hemos escuchado al propio Tezanos, perdona, que se ha curado un poco en salud, y esta mañana en la cadena se reconocía, también lo reconocía en un anexo que incorporaba ayer a lo que fueron los datos puros y duros, donde señalaba que con ese elevado porcentaje de indecisos es muy complicado acertar. Y a él extraña también los datos que digan que el PP ha caído tan bajo. Bueno, es que los resultados que salen son justo los que le convienen a Pedro Sánchez, porque le sitúan en una posición en la que no necesitaría a los independentistas catalanes. Por tanto, su imagen de pactista con los independentistas catalanes se la quita de encima. Y por otro lado, sube mucho Vox, que es justo lo que necesita para movilizar a la abstencionista de izquierdas que se queda en casa, como pasó en Andalucía, y que no va a votar. Hablando de proporciones, una cosa que has dicho, Ernesto, entre los catedráticos de universidad hay la misma proporción de tontos que en general en la población. Quiero decir, también de listos, también de listos. Es decir, que ser catedrático... No te garantizan eso. Pero lo que sí es verdad es que hay una hiper, hiperactuación por parte de él buscada. Entonces, desde luego, inocente no es su actuación. Dejadme que hablemos durante los próximos minutos también de uno de los protagonistas de esa encuesta del CIS y también de los protagonistas de la precampaña de Vox. Primero vamos a mostrarles unas imágenes que nos llegaban esta misma tarde desde Segovia, de unos incidentes que se han producido en esta ciudad en la presentación de los candidatos de Vox al Congreso y al Senado. Más de un centenar de antifascistas han impedido el paseo por las calles de esta ciudad que tenía previsto Rocío No Monasterio, que es la presidenta de Vox en Madrid y con la que hemos hablado precisamente hace apenas unos minutos. Una docena de policías nacionales han evitado el enfrentamiento, aunque ha habido momentos de tensión y cargas policiales. Finalmente, la vicesecretaria de Asuntos Sociales de Vox ha tenido que atravesar por el interior de un hotel para evitar a los manifestantes. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, como les digo, esta tarde en Segovia, ese intento de reventar el acto de Rocío Monasterio, el acto de Vox en la ciudad del acueducto. Y esta tarde también en Palencia ha estado Santiago Abascal y ya hemos visto también ante las imágenes y ahora vamos a recuperar, ¿no? Un acto en el que ha llenado ese teatro en el que mucha gente se ha tenido que quedar en la calle y también Santiago Abascal ha tenido que reprochar a aquellos que han hecho unas cuantas pintadas pues en el propio teatro criticando a los dueños del mismo por haber cedido este espacio al partido de José Antonio Hurt de Galarra. ¿Qué os parece todo esto? ¿Hasta qué punto va a condicionar la campaña Vox? Pues parece que la va a condicionar y bastante. Ahora, no acabo de entender cómo se permite que determinados grupos protagonicen este tipo de actos violentos, porque si fuera al revés, si por ejemplo los ultraderechistas reventaran actos electoral de la campaña electoral de la izquierda, pues no se consentiría. Y sin embargo esto parece como que se admite como algo lógico o algo que tiene su fundamento. Cuando Vox, hasta donde yo sé, no va ni contra ningún derecho humano, ni contra nada que sea reprobable, es opinable y hay que respetar la opinión de esos votantes, porque parece ser que va a tener votantes y a esas personas hay que respetarlas, porque no va a encontrar nada que atente al derecho natural, que quieren cambiar la Constitución, sí, pero la quieren cambiar acatando la Constitución, desde dentro, de la ley a la ley, como se decía en la época de la transición. Y eso es perfectamente legítimo. La Constitución no es la Biblia. Depende, sí. Yo creo que la Constitución hay que cambiarla, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. No sé, difícil. Lo que sí es verdad es que lo que tú dices es evidente. ¿Es el séptimo? Sí, sí, no, claro que sí. Pero a ver si nos ponemos de acuerdo, porque se necesita una mayoría suficiente. Lo que sí es verdad es que la está condicionando ya en un doble sentido, por su propia, podríamos decir, aparición, porque son los nuevos, como en un momento determinado Podemos condicionó totalmente las elecciones, porque eran realmente los nuevos, como también ha ocurrido con Ciudadanos, cuando fueron los nuevos, son nuevos alrededor de gente relativamente nueva, el voto está muy dividido. Lo que sí es verdad es que no veo a las brigadas fascistas luchando contra las brigadas antifascistas. Parece ser que lo que hay es una especie de, yo diría, como un meme, tópicos, de una voluntad que no entiendo lo de la pelea callejera, no entiendo lo de ir y tirar piedras en estos tiempos. Hay otras maneras de expresarse, lo que sí es verdad es que Vox está condicionando la campaña, pero también como antídoto, o sea, no solo como propuesta en positivo, sino como propuesta en negativo. Se está administrando también el miedo a Vox y, en general, a la derecha, y eso es un acierto de la izquierda. O sea, la izquierda ha conseguido agrupar a los tres partidos de centro-derecha o derecha en eso que empezó hace tiempo y nos sorprendía hace mucho tiempo Sánchez diciendo las derechas, porque las derechas, porque las derechas, y ahora está parece que nuestro subconsciente colectivo. ¿Quién ocupa el espacio del centro? Pues es bueno, además, que exista un espacio del centro. No lo sé. Si hay que conseguir consensos, a lo mejor el consenso está hipervalorado. Bueno, pues puede ser, puede ser. El caso es que mañana, el viernes, empieza la campaña electoral y os pregunto qué tipo de mensajes crees que vamos a poder escuchar. Yo no sé si al final el que más acertado está hasta el momento es Pedro Sánchez, manteniendo la calma, entre comillas, y no hablando más de la cuenta para no meter la pata, que parece que en estos últimos días, cuando ya se acercan las elecciones, es lo más importante, ¿no? No hablar demasiado. Es un poco, pero comentábamos la otra vez, es un poco penoso que toda la campaña se base en no equivocarse. Es como los partidos de tenis, ¿no? Que el que gana es el que no pierde, ¿no? Los partidos se pierden, no se ganan. Me parece penoso que no haya unas propuestas que te ilusionen, que te sientas identificado, que te parezca que es la solución. Por ejemplo, no se habla casi nada de economía. Y se habla de otras cuestiones menos relevantes, en mi opinión. Y, sin embargo, el modelo económico de un partido me parece fundamental, teniendo en cuenta la que se nos viene encima, la desaceleración que hay a nivel de toda Europa, y en concreto en España, el FMI ya ha dicho que va a empezar a subir el paro dentro de poco. Hemos visto lo que pasó en 2008, una crisis en España y en todo el mundo, etc. Y, sin embargo, no hay valentía para plantear modelos económicos, propuestas, iniciativas que ilusionen a la gente. Se juega a no fallar. Y eso es penoso. ¿Ese va a ser el eje de esta campaña? ¿No fallar? ¿O fallar lo menos posible? Yo creo que Sánchez tiene, lógicamente, y él tiene la posición de ventaja de que él está en el sillón. Él controla los medios y, además, parece que va adelantado. Entonces, yo veo absolutamente inteligente lo que él está haciendo. Él está actuando con una gran inteligencia política que ha demostrado, o sea, en este sentido, que la tiene, es un gran táctico en estas cuestiones. Entonces, quien tiene un poco que conseguir su sillón son los otros y no están acertando. Quien no está siendo atractivo es ninguno de los demás. Además, curiosamente, parece que es más atractivo Vox porque tiene un discurso rompedor. Pero son cosas, claro, decir que el discurso de este país sea llevar armas o no llevar armas, pues es una cosa como sorprendente cuando menos, ¿no? Como no decir inútil. Entonces, lo que sí es verdad es que, a lo mejor, a lo mejor la táctica buena es esa, ¿no? Bueno, vamos a hablar mucho durante los próximos días de los mensajes que se vayan escuchando ya en campaña cuando legalmente los partidos políticos nos puedan pedir a todos el voto hasta las 12 de la noche del jueves o hasta la madrugada del viernes, eso no se puede hacer. Lo cual no deja de ser un eufemismo, un formalismo, porque evidentemente, ¿qué es lo que llevan haciendo tantos meses hasta ahora? Lo que mañana nosotros le vamos a pedir encarecidamente, y si lo pedimos desde hoy, es que durante los próximos meses se acerquen a Lerma, porque seguro que nos van a agradecer el consejo, y Ángeli es una buena excusa para acercarse a la Villa Ducal, y no solo a la Villa Ducal, sino a todo el entorno de la Comarca de la Lanza. Efectivamente. Yo creo que, por una parte, la exposición, que reúne casi un centenar de obras de arte importantes, y por otra parte, la Villa Ducal, que es uno de los lugares más atractivos de Castilla y León. Además, una villa que corresponde a ese momento de la modernidad del siglo XVII, es decir, que perdió parte de lo que en aquel momento el duque hizo, los jardines, todo lo que iba hasta el río Arlanza, pero bueno, mantiene el empaque y el atractivo de la villa, donde además, hay que recordar, es un lugar donde se come muy bien y donde se pasea muy agradablemente por sus calles. Eso es, eso es, eso es. Bueno, no formamos parte de la Comarca de la Lanza, pero cerca está Gumi en Lizaña y Aranda de Duero, o sea, que también se pueden acercar a comer o a visitarlo si les apetece. Pero es un lugar excepcional. Es un lugar excepcional, sí. Esfiladera de la Ayetla, Caleruega... Cobarrubias, claro. Cobarrubias. Cobarrubias. Santo Domingo de Silos, o sea que... Hay mucha gente que además pasa por allí, a veces no se detiene en los lugares. Pues una excusa, esta exposición de las edades del hombre que mañana inaugura la reina doña Leticia, no era lo habitual, hasta ahora había sido la reina doña Sofía la encargada de este acontecimiento, pero ahora va a ser la propia reina doña Leticia la que lo haga. Y nosotros aquí se lo vamos a contar en directo, en ese programa conducido por nuestra compañera Lucía Rodil. Gracias, Juan Luis, gracias, Ebalisto. A vosotros. Que os vaya bien. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Mañana contamos la pegada de carteles. Estrenamos campaña. Hemos escuchado a nuestros tertulianos, pero también nos falta conocer la opinión de nuestro quinto tertuliano. ¿Cómo ves, Nieto, este comienzo inminente de la campaña electoral? No puedo pegar ojo, Juanma. Qué contento estoy después de haber guardado mi tarjeta censal en un tarro de la cocina. ¿Para qué? Pues para el día 28 tener un voto oculto. Lo normal tratándose de un tarro de arroz es que me salga un voto moderado. Si hubiese preferido un voto radical, habría utilizado un tarro de frutos secos. Y si quieres un voto útil, en ese caso lo mejor es utilizar un tarro de legumbres. Con cuidado, que las legumbres a veces son de digestión pesada. Y no son horas, Juanma. No son horas. No lo son, sin duda, Nieto. A la opinión de nuestros tertulianos habituales, queremos sumar la de un experto al que acudimos cuando nos enfrentamos a procesos electorales inciertos para que nos ayude a separar el grano de la paja. Nos vamos hasta Salamanca, donde nos espera don Manuel Alcántara, que es catedrático de Ciencia Política. Don Manuel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos, pendientes de la campaña que empieza mañana. ¿Usted se cree el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas? ¿Qué significa creer? Yo creo que el barómetro está bien hecho. Son un montón de entrevistas, son 17.000 entrevistas. El CIS tiene una buena red de campo, de trabajo de campo, y buenos entrevistadores. La metodología que nos hace llegar en esas 16 páginas previas al estudio es muy seria. Advierte de que hay un 42% de indecisos y luego se atreve, con esa metodología, tomando casi 100 variables, a hacer las posibles proyecciones del voto de ese 42% de indecisos. Ahí es donde está el asunto. Yo creo que son profesionales, que son serios, y que fuera de la liza política y de la personalización, en este caso, en el caso del presidente del CIS, yo creo que es una institución que, como español y como cientista político, me fío mucho del CIS. Me he fiado toda mi vida. Gobernar el Partido Popular o gobernar el Partido Socialista, me he fiado siempre. De los datos que conocíamos ayer del CIS, ¿cuál es lo que más le ha sorprendido? Porque el propio Cezanos señalaba esta misma mañana en la cadena SER que tampoco se cree mucho que el PP se quede en esos escaños tan bajos y que, quizá, en el caso de vos, haya más voto oculto. Vamos a ver. Yo lo que más me ha sorprendido es que ellos hayan tenido la capacidad y el arrojo, podríamos decir, de plantear una horquilla de escaños. Porque acertar más o menos en los porcentajes eso es relativamente fácil y lo hacen muchas otras encuestadoras. Lo difícil es precisar en circunscripciones pequeñas donde se dirimen, como la nuestra, por tres escaños o en otras con cuatro, o Soria con dos, precisar ahí. Y yo creo que eso es lo que más me ha sorprendido. El arrojo, como decía, o la valentía. Yo concuerdo y esto no solo es el estudio del CIS sino son otros análisis electorales que se vienen haciendo por distintas empresas que va a ser la peor elección del Partido Popular en su historia. Como fue la anterior, la peor elección del Partido Socialista en su historia. Yo creo que en ese sentido Partido Popular y Partido Socialista siguen una misma pauta. Lo cual no significa para nada el fin del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular está pasando una crisis. Hay una crisis de renovación de un liderazgo que no termina probablemente de cuajar muy bien. Le ha salido un competidor en la derecha que no era esperado y debe reconstituirse. Muy probablemente, yo estoy convencido que el Partido Popular va a hacer un mejor resultado, por ejemplo, en las elecciones de mayo que en las elecciones de este mes. Por cierto, hablando de ese competidor que le ha salido al Partido Popular, como politólogo, como experto en ciencia política, ¿cómo se explica usted el fenómeno de Vox? Bueno, yo creo que se explica por la debilidad y por la crisis interna del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha estado sometido a tres crisis. Una, que también fue en su momento del Partido Socialista, que es una crisis de desgaste, una crisis, digamos, natural de un partido que ya podemos decir que es un partido tradicional. En segundo lugar, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción le golpeó muchísimo. Hay que pensar cómo estaba el partido justo hace once meses. Y, en tercer lugar, como les decía, el Partido Popular siempre se caracterizó por ser un partido que era una gran familia, o sea, que reunía distintas familias dentro de sus siglas. Y yo creo que los cambios en la dirigencia del Partido Popular, en los cargos directivos, sobre todo a partir del Congreso que tuvieron el verano pasado, no lograron mantener la unión de las familias. Entonces, hay, digamos, una segregación, en este caso, por la derecha, por la derecha del Partido Popular, que ha tenido éxito. Tuvo el éxito en las elecciones andaluzas, que todos conocemos, y eso le ha dado un pie claro para tener ahora las posibilidades de llegar a mantener más o menos el porcentaje de votos que tuvo en Andalucía. ¿Y qué fenómenos, o en qué se puede parecer el fenómeno de Bosch con otros fenómenos similares que hayan podido surgir en Europa, y sobre todo en el centro de Europa? Bueno, similitudes y quizá también diferencias. Yo no sé si al final es igual lo que pasa en España con vos. Sí, yo creo que hay una similitud muy clara y es el voto que se está produciendo en términos emocionales. O sea, yo creo que hay un voto en un determinado momento de sociedades que algunos las llaman de modernidad líquida o de sociedades que han sido muy machacadas por la crisis del año 2008 y que en algún caso y algunos sectores de esas sociedades no se han recuperado todavía. Bueno, nosotros todavía estamos mal en la variable, por ejemplo, desempleo, con un 14 y pico por ciento de desempleo. Entonces, este tipo de sociedades requieren algún tipo, a su vez, de proyecto político que les hable de otra cosa, que les entusiasme y que les engatuse. Y ahí es donde aparecen este tipo de partidos, como bien has señalado, en el ámbito europeo, en Centro Europa es muy clásico, en Centro Europa se refiere más a la cuestión de los emigrantes, también a la cuestión de emigrantes de características musulmanas y en el caso nuestro, el gran detonante despertador de estos sentimientos ha sido el tema del nacionalismo. Primero, el nacionalismo catalán y la reacción de este nacionalismo por parte del nacionalismo español. Tal y como están las fuerzas en estos momentos, ¿qué cree usted que podemos esperar de una campaña tan atípica, además, con la Semana Santa de por medio? Bueno, yo creo que, primero, yo creo que hay que, debemos un poco ser más realistas, la campaña ya lleva mucho tiempo lanzada, de acuerdo que hay una normativa y que hay una, diríamos, una parafernalia que nos indica que la campaña empieza mañana y que tiene unos determinados días, etcétera, pero la campaña se viene dando ya desde hace bastante tiempo, antes incluso de la convocatoria de las elecciones. La campaña se está dando en un nivel que ya es habitual, pero que no deja de ser, de seguir siendo novedoso, que son las redes sociales, todo el mundo virtual, por un lado, y también, por otro lado, digital. y la campaña lo que hace es celebrar actos, que los candidatos celebran actos en determinadas ciudades, eso sirve para dar titulares que engordan los medios digitales. Entonces, en ese sentido, la campaña sí es atípica porque pilla unas jornadas, por un lado, vacacionales, por otro lado, muy vinculadas a sentimientos religiosos y demás, pero, y en este sentido, claro, nunca hemos tenido una campaña en estas fechas, pero ya digo, yo creo que la influencia va a ser mínima. Por cierto, para ustedes que saben de ciencia política, ¿tienen sentido estas campañas electorales tradicionales debido a los tiempos en los que estamos? ¿Tiene sentido que exista una jornada de reflexión? ¿Tiene sentido que no existan encuestas la última semana cuando podemos conocer encuestas que se publican en Andorra, por ejemplo? Por supuesto, exacto. Yo creo que no tiene sentido, esto ya se ha dicho muchísimas veces, como yo que sé, en algunos países en los que 24 horas antes de la votación hay ley seca, por ejemplo, y los restaurantes no pueden vender vino, no pueden vender cerveza, ni los supermercados, ni nada de esto. Yo creo que son cosas que permanecen del pasado y que hoy por hoy no tienen mucho sentido. ¿Puede tener sentido el tema de la campaña electoral fijada en términos de una duración concreta a efectos, por ejemplo, del uso de medios oficiales de comunicación, que hoy no son definitivos, que no son totalmente relevantes, o también al gasto electoral propio en temas de cartelería, etcétera, que luego tienen que justificarse a la hora de recobrar luego el dinero después de que se producen las elecciones? En ese sentido sí que puede tener sentido que se acote el periodo para que no haya una desmesura en el gasto electoral. Por ahí sí que lo veo positivo, pero lo relativo a la jornada de reflexión o lo relativo a las encuestas me parece que debería cambiarse. Don Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política, le agradezco que nos haya atendido esta noche. Si se enredan demasiado las cosas después del 28 de abril le volveremos a llamar evidentemente para que nos ayude a salir de ese laberinto en el que posiblemente nos metamos a partir del 29. Con muchísimo gusto y estoy seguro que van a seguir enredadas las cosas. O sea, el panorama político español ha venido a complicarse y ha venido para quedarse. Se ha complicado y ha venido para quedarse esa complicación. Ustedes nos animos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias y buenas noches. Hasta aquí el tiempo de entrevista y también el tiempo de información aquí en la medianoche de Castilla y León Televisión. Les dejo el tiempo con Cristina López de Val a la Sita Inmediata en José René de Pantoja nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León y les recuerdo que mañana a eso de las 11 y 20 estaremos en directo para contarles lo que es el primer día de campaña, lo que es la tradicional pegada de carteles. Gracias amigos. Buenas noches. Buenas noches.